hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde semanalmente hacemos una biografía ficticia de personajes de novela de series de televisión de cómics de películas y en el segundo vídeo semanal hacemos una biografía real cogemos a alguna persona que ha sido famosa o que ha sido valorable por la sociedad y contamos su biografía en este caso biografía real bien hoy vamos a hacer la biografía real de george meliés pionero del cine bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien marie george james meliés nació el 8 de diciembre de 1861 y fallecía el 21 de enero de 1938 fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los primeros años de la cinematografía fue también un prolífico innovador en el uso de efectos especiales popularizó técnicas como el stop trick y fue uno de los primeros cineastas en utilizar exposiciones múltiples la cámara rápida las disoluciones de imágenes y la película en colores también fue pionero porque fue de los primeros en usar el uso de guiones gráficos gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de las primeras cámaras cinematográficas meliés es recordado como un mago del cine dos de sus películas más famosas pues como les he dicho antes son viaje a la luna de 1902 y viaja a través de lo imposible de 1904 narran viajes extraños surrealistas y fantásticos inspirados en las novelas de julio verne y están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción meliés también fue un pionero del cine de terror con su temprana película el manual du diable de 1896 bien vamos a ahondar un poco más en su biografía como les he dicho antes nació el 8 de diciembre de 1861 es 61 en su casa saint martin de parís y su padre era un conocido empresario de calzado parisino desde pequeño mostró interés y habilidad en el dibujo y durante su estancia en inglaterra y debido a que su falta de soltura con el idioma le impedía comprender las obras de teatro entró en contacto en el mundo del ilusionismo al frecuentar la egyptian hall una sala de variedades dirigida por el célebre mago jasper maskenline a su regreso a parís y a pesar de sus intenciones de ingresar en la escuela de bellas artes es obligado por su familia a participar en el negocio del calzado se encargó de la reparación y el perfeccionamiento tecnológico de esta industria mostrando las habilidades mecánicas que posteriormente le resultarían tan útiles cuando su padre se retiró del negocio meliés se negó a continuar con el mismo utilizando su parte del reparto para contra para comprar perdón en 1888 el teatro robert howdy del que era ha sido visitante bien respecto al teatro con él al tener una incesante capacidad para el trabajo entre los años 1889 1890 combinó sus labores de director del teatro con las de reportero y dibujante en el periodo satírico la grife donde su primo adolf ejercía como redactor jefe y durante los años siguientes se escenifican en el teatro espectáculos de ilusionismo cuyos decorados trucos y maquinarias fueron en su mayoría creados por el propio meliés bien después vendría su incursión en el mundo del cine cuando el 28 de diciembre de 1895 meliés asistió como invitado por los hermanos lumiere a la primera representación del cinematógrafo meliés quedó tan impresionado que empezó a maquinar en su mente diversas ideas y lanzó una oferta para incluirlo en su función ante la negativa meliés experimenta para construir su propio cinematógrafo finalmente acaba comprando el aparato de otro inventor robert william paul y en abril de 1896 ya se halla realizando proyecciones en su teatro su deseo por crear sus propias películas le llega a transformar el artilugio de paul en una cámara con la que rueda su primer film que se llamó partida de naipes y el 5 de abril de 1896 proyectó las primeras películas en su teatro robert howdy eran pequeñas escenas al aire libre documentales similares a los de los hermanos lumiere pero su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas para parecidas a sus espectáculos de magia e ilusionismo fue pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara y también lo fue en la exposición múltiple del negativo lo que se llamaba doble sobreimpresión en los y en los fundidos a negro y desde negro e invertir una gran cantidad del dinero que había ganado en su reparto de la fábrica para la creación del que se consideró el primer estudio de cine en el que se utilizaron sistemas mecánicos para ocultar zonas de sol trampillas y otros mecanismos de puesta en escena y en 1902 creo la que está considerada su obra capital viaja a la luna en ella la evolución de la continuidad narrativa cinematográfica da un paso gigante al montar la secuencia del disparo del cañón que lleva a los astrónomos a la luna y a continuación poner en escena un decorado con la cara animada de ésta que va creciendo en un traveling inverso y sobre la que acaba aterrizando la nave bala del cañón clavándose en ella meliés intentó distribuir comercialmente viaje a la luna en eeuu y técnicos que trabajaban para tomás alba edison lograron hacer copias de la película y las distribuyeron por toda norteamérica a pesar de que fue un éxito meliés nunca recibió dinero por su explotación creó alrededor de 500 películas pero la paulatina transformación de la industria monopolizada por alba edison en eeuu y pase en francia junto con la llegada de la primera guerra mundial afectaron a su negocio fue declinando sin remedio los negativos de sus películas fueron fundidos por un acreedor ya que contenían plata en 1913 se retiró de todo contacto con el cine entre 1915 y en 1923 meliés montó con la ayuda de su familia a numerosos espectáculos en uno de sus dos estudios cinematográficos transformado en teatro el plagio por parte de diversos creadores de obras cinematográficas de la época se sumó a la lista de motivos por las cuales el director abandonó el medio en 1923 acosado por las deudas tuvo que vender propiedades ya abandonar montrell en 1925 se reencontró con una de sus principales actrices y andars y tal si perdón que entonces regenta un kiosco de juguetes y golosinas en la instación de montparnasse meli ese caso con ella y comenzaron a regentar juntos la tienda allí se ha reconocido más tarde por león de un hot director de cine y journal quien lo rescató del olvido desde 1925 su obra fue redescubierta por la vanguardia cinematográfica francesa especialmente por los surrealistas que reivindicaron su figura hasta el punto que meliés fue reconocido con la legión de honor en 1931 por toda su trayectoria en 1932 se encuentra en el castillo de orlé casa de jubilación de la mutua del cine en una institución fundada en 1921 por león brasilón que era el presidente del sindicato francés de productores cinematográficas y allí vivirá el resto de sus días con su esposa ya andars y hasta que falleciera en el hospital leopold velan de parís un poco antes de su muerte en 1938 jardín langlois creador de la cinemateca francesa recuperó y restauró parte de sus películas george meliés fue el gran creador del cine de espectáculo y fantasía dando el paso hacia la creación de un lenguaje de ficción para el cine que antes carecía por lo que habían creado los hermanos lumiel y desde 1946 el premio meliés otorga anualmente el reconocimiento a la mejor película francesa bien sus películas son un poco más importantes por entrar en ellas pues como les he dicho viaja a la luna de 1902 el reino de las hadas del 1903 y viaje a través de lo imposible de 1904 fueron de las más populares en los primeros años en los primeros años del siglo 20 bien luego tiene algunas películas como tiene ahora evidentemente tiene más de 500 películas que pueden encontrar un listado en internet otras películas muy importantes como les he dicho antes son las del cine de de terror la mansión del diablo por ejemplo o una pesadilla y también una que llamó desaparición de una dama en el 3 en el teatro robert howdy en su propio teatro hay alguna más por ahí como la luna la alucinación del alquimista hola que en ese caso esa película está perdida y como muchas de ellas ya que les hemos comentado que prácticamente todos los negativos fueron quemados bien y incluso ahora se hacen referencias en películas y vídeos musicales a josh meliés por ejemplo el vídeo musical tonight tonight de los smashing pumpkins está inspirado en esa película en la película de 2011 hugo del director martín scorsese basada en la novela de brian selenitz es un homenaje a este gran ilusionista del cine y en ella meliés es interpretado por el actor ben kingsley también en la novela la mecánica del corazón de matías malciu se narra particularmente la historia de meliés y el vídeo heaven for everyone del grupo inglés queen contiene imágenes de las películas el viaje de a la luna viajes a través de lo imposible y el eclipse del sol en plenilunio también el 3 de mayo de 2018 el buscador google le dedicó el primer doodle interactivo en 360 grados con motivo de la conmemoración del lanzamiento de la película a la conquista del polo que se estrenó el 3 de mayo de 1912 y si les interesa encontrar algo más de información hay un libro bastante bueno de 1998 que se llama la era de los pioneros historia del cine de román gibert que aparte de hablar de de meliés habla de los pioneros del cine muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo